voz de la patria grande el parlamento de ucrania aprobó una ley que permite la prohibición de la iglesia ortodoxa ucraniana canónica según las autoridades la norma entrará en vigencia 30 días después de su publicación por su parte desde la iglesia ortodoxa rusa señalaron que evaluarán esta medida que viola las normas reconocidas internacionalmente en el ámbito de la protección de la libertad religiosa según resaltan esta ley garantiza la posibilidad de que aumenta la persecución contra los religiosos por parte del régimen de kiev también hay que recordar que el proyecto se elaboró bajo las instrucciones de vladimir zielinski y se aprobó en primera lectura en octubre del 2023 en este sentido un sacerdote califica la medida de kiev como una guerra contra su pueblo también la iglesia y la identidad del país se trata de la anulación de 25 millones de ciudadanos ucranianos que viven hoy en el país porque semejante cifra porque exactamente 25 millones de personas que viven en ucrania se consideran miembros de la iglesia ortodoxa ucraniana es una guerra contra su pueblo es una guerra contra su iglesia es una guerra contra su moralidad es una guerra contra su identidad esto voy a no se ¡Ahora! ¡Ahora no es un raro de hablar de la Ocranía! ¡Ey, ey! ¡No estáis en la silla! ¡Ahora no se descanse! ¡Está el pueblo de la Ocranía! ¡Está el pueblo de la Ocranía! ¡Ahora no es un pueblo de la Ocranía! ¡Ah, espere! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Bien, a vosos. ¡Suestra. ¡Es un pueblo de la Ocranía! ¡Bos de la Patria Grande!